¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues como habéis visto en la presentación de producto, hoy tenemos nueva marca en el canal, fijaos qué maravilla nos traen los amigos de Sheet, este pedazo de mini, vean 230 vatios, un foco de escenario que es una auténtica maravilla, os lo digo porque yo ya lo he probado y es que es una locura la potencia que tiene, cómo se ve sobre todo en exterior, que ahora os enseñaré, más adelante os enseño imágenes en el exterior, es una pasada, características rápidas a destacar como me gusta hacer así al principio del vídeo. Tenemos una bombilla con una potencia de 200 vatios, un paneo de 540 grados, con una inclinación de 270 grados también, o sea sé que es una auténtica maravilla, fijaos, no pesa prácticamente nada, son 12 kilos de foco, viene súper bien preparado, os voy a enseñar aquí para que lo veáis también, fijaos, nos viene con este pedazo de caja, ya habéis visto el unboxing que me gusta a mí hacer, muy bien protegido, como siempre, espérate que me destapo el micro, muy bien protegido, una auténtica pasada, rápido, el envío muy rápido, ¿qué más? nos viene con cositas para poder, bueno pues con los soportes para poder instalar en cualquier estructura y demás, tenemos nuestro cable de seguridad también, vale de corriente, tiene un cable de DMX, tiene modo automático, modo DMX, modo de sonido, con 16 canales, de 16 a 20 canales, bueno, vamos a cambiar la pantalla para que la veáis también un poquito mejor, fijaos qué maravilla chicos, nos viene con un panel también, que eso no lo he dicho, con un panel, un display, muy fácil, muy fácil, ya os digo que he tocado poca iluminación aquí en el canal, pero yo creo que es de lo más fácil, a no ser que solamente sea encender y poco más, no tienes que saber mucho de iluminación, porque es muy intuitivo, vas a ir pasando por los colores, los gobos, escenas, o sea, muy pero que muy sencillo, ya os digo, un producto cubierto de PVC, un PVC muy resistente, a diferencia del modelo anterior, tenemos muchas mejoras, aparte del tamaño, el display, el control, incluso los botones de control y acceso son muchísimo mejores, tenemos también un producto mejor acabado, fijaos, lo voy a poner así, qué pedazo de ventilador tenemos aquí, un ventilador para que se refrigere mejor, tenemos también ventilación por esta parte de aquí lateral, como estáis viendo, tenemos también, voy a dar la vuelta para que veáis, aquí también tenemos otro ventilador, o sea, tres ventiladores, aprovechando nuestra Osborne Tiny de 4K, fijaos, hemos hecho un zoom en un momento, podemos iros para atrás, para adelante, es una barbaridad esto, esta cámara es una pasada, ya la habéis visto aquí de canal, si no os dejo por ahí arriba el enlace para que vayáis a verla, fijaos qué panel más sencillo, conexión de DMX In, conexión de DMX Out, encendido y apagado, el fusible, con un destornillador lo sacamos y lo cambiamos, y aquí tenemos la conexión de corriente, como bien os digo, también de seguridad, con esta palanquita de seguridad, la ponemos, giramos, y ya no se puede salir, ya la palanquita de seguridad hace su función, y luego, pues si tenemos que sacar también corriente para otro foco, etc., pues la vas a poder sacar desde aquí, conexión de corriente, cablecito, cablecito DMX que nos viene también, típico DMX, y poquito más, vamos a girarlo para que veáis también el panel, fijaos qué panel más sencillo también, cuando conectemos por DMX, cuando haya algún tipo de error, se nos va a encender aquí, el LED esté en rojo, el display con todo, muy sencillo que ahora veremos, y los botones de control, ya está, subir y bajar flechitas, y OK para acceder dentro del menú, es que no tiene más misterio chicos, y ya está, ahora ya veréis que lo voy a encender, él solito va a hacer pues un chequeo y todo esto, pero bueno, antes de encenderlo, antes de ver qué va a hacer funciones, etc., vamos a ver las tripas que tiene dentro, vamos a ver sus características técnicas. Tenemos una potencia de 90 voltios a 240 voltios, y de 50 a 60 hercios, cuenta con una bombilla de 200 vatios, temperatura de color de 8500 Kelvin, el dimmer de 0 a 100 con paso mecánico, tenemos una rueda de color de 13 colores, más medio color, más blanco, también contamos con 14 gobos con movimiento, más blanco, tenemos efecto frost y arcoiris 6 en 1, tenemos un ángulo de viga de 1,2 a 30 grados, tenemos de 16 a 20 canales, modo automático, modo de sonido, maestro, esclavo, RDM, en el movimiento cuenta con un paneo de 540 y una inclinación de 270 grados, protocolo DMX 512, carcasa de plástico resistente a altas temperaturas, tenemos una temperatura de funcionamiento de menos 5 grados a 65 grados, con una protección IP20, con un tamaño de 28 x 23 y 5 x 46 centímetros, peso del producto 10 kilos, que yo he dicho antes 12, pero no, son 10 kilos, los 12 son con el paquete completo y según fabricante nos garantiza más de 60.000 horas de uso. Bueno, todo esto que os acabo de decir lo vais a poder encontrar en las instrucciones que viene, todo muy bien explicado, vais a tener todos los modos, como veis, especificaciones técnicas, los canales, el control, display, veis, lo voy a acercar así para que lo veáis lo mejor posible, auto room, DMX mode, cómo programar los canales, todo, todo, todo lo vais a encontrar aquí, ¿vale? Muy sencillito. Fijaos, todos los canales y demás, veis, los 20 canales. Perfecto. Yo para estas pruebas lo que voy a hacer es hacerlo todo manual, vamos a dejarlo ahora en modo automático y luego pues para ver un poquito lo que va haciendo y demás, que si los gobos, colores, etcétera, pues lo vamos a ir haciendo manual, porque no tengo controlador de DMX, así que lo vamos a hacer todo desde el panel, pero nada, ya veréis que es muy sencillo. Encendemos y veis lo que tarda en hacer el chequeo, etcétera. Enciendo. No voy a parar el vídeo, lo vais a ver todo perfectamente, vamos a aprovechar para beber. Vale, nos está haciendo ya el chequeo de temperatura y demás, ahí lo lleva. No es muy ruidoso, ya os lo digo, eh, aunque aquí estéis escuchando, normal, porque ahora mismo no hay nada en el estudio, pero esto cuando lo montes en un escenario no va a hacer nada de ruido. Aquí va saliendo una rayita, va a ir pasando por todo el proceso. Ahí está haciendo todo el chequeo. 40 segundos, 42, 43, nos va marcando también el tiempo. Ok, todo ok, ¿veis? DMX, ahí estamos ya, ahí estamos ya. Fijaos, no ha tardado nada. Vamos a hacer un zoom para que veáis mejor el display, voy a bajarlo. Bien, entramos en el menú, como estáis viendo, nos indica todo, el canal que estamos, la escena, todo, todo. Vamos a poder ir navegando, súper sencillo, con estas flechas para arriba y para abajo, ¿veis? Y luego, pues cuando quieras entrar en el menú, le das a lo que hay y ya está, es que es muy sencillo, no tiene más misterio, chicos. Fijaos, vamos a hacerlo así. En un modo de reposo también, como estáis viendo, aquí entraríamos dentro de la dirección, ¿vale? Canal 16, 1, podríamos modificar todo lo que nos dé la gana, ¿veis? Aquí iríamos cambiándolo, ¿vale? Si quito la mano, casi que mejor. Mejor, ahí estamos, las direcciones, todo esto para enviar, pues en el caso de que estemos trabajando con un controlador de DMX, vamos a ver por aquí. ¿Veis? Si no lo dejamos pulsado, fijaos. Volvemos otra vez, ok, salimos. Los modos, entramos en el modo, aquí es lo que os decía, modo DMX, modo automático, modo de sonido, de escena, que es donde estoy yo ahora. Y luego también podríamos modificar algún parámetro más. El display, ¿vale? Pues si queremos cambiar algún parámetro del display, lo tengo en inglés. El indicador de DMX, ¿veis? Podemos hasta cambiar, si queremos, el brillo. Vamos a poner por aquí. Es máximo, mínimo. Perfecto. Entramos en escena y como veis, tenemos un montón de parámetros. Desde la selección de escena que queremos. El tiempo de esta escena. El modo, ¿vale? Si lo vamos a controlar con un controlador y demás. El color. Bueno, yo le voy a dar así, rápido, para que veáis que vamos a ir pasando por los diferentes colores. Sobre todo, ¿veis? En la parte esta de aquí arriba, cómo va cambiando el color. Luego lo veremos bien. ¿Veis? Fijaos qué pasada, ahora todo rojo. También podemos poner aquí esta para que lo veáis. Fijaos cómo se pone todo rojo. Va cambiando ahora azul. Está enfocando al techo, para que pegue el techo bien. Ves aquí, efecto arco iris. Qué barbaridad. Y otra vez vamos al blanco. Vamos a dejar el blanco. Ok. Blanco. Venga. El estrobo también, tanto estrobo como dimmer. Lo vamos a poder controlar. Fijaos, yo lo tengo a tope los dos, para que se vea lo más potente posible. Bajamos el gobo también. Ahora veremos los diferentes gobos. Pero bueno, que sepáis que también lo vamos a controlar. Desde aquí, el prisma. Si queréis que te haga efecto prisma. El prisma rotatorio, ¿vale? Para que vaya girando el prisma. Yo lo tengo ahora mismo para que me vaya girando. Lo vamos a dejar a cero. Aquí. Lo vamos a ir dejando a cero. Ok. Exacto. Ahora ya no gira. Se queda estático. Siete colores, como una especie de efecto para los prismas. Ya veréis, de color. Te va haciendo un color bastante chulo. Más que nada, para que veáis un poco de qué estoy hablando. Lo pongo así. Hacemos con esta cámara. Y veis que se empiezan a ver colores por ahí diferentes y demás. Aparte de mi mano. Hay un montón de colores. Tiene siete colores. Míralo. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores. Te va saliendo. Me acabo de quedar ciego. Súper bien. Vamos a ponerlo otra vez a cero esto. Ok. Blanco. ¿Qué más? Bajamos. Tenemos el efecto Frost también. Que lo tengo a cero. Vamos a ir subiéndolo. Lo bajo directamente. Te hace como un difuminado y tal. Está bastante bien también. Vamos a poner otra vez a uno. Que se quede todo como más enfocado, por decirlo de una manera. Y luego tenemos el foco. Que esto cuando pongas un prisma o pongas algo, que se enfoque o que se difumine. Bajamos y ya tendríamos el paneo. Si entramos, fijaos, ahora se va a mover lateralmente. Vamos a quitar un poquito de zoom para que lo veáis. Subimos un pelín. Fijaos. Si yo voy moviendo con mucho cuidado, porque esto como gire te pilla la mano. ¿Veis? Como va girando. Perfecto. Dejamos así. Paneo. Paneo fino. Si quieres afinar un poquito más ese paneo, lo vas a poder hacer. ¿Veis? El cabeceo, por decirlo de una manera. Entramos en el cabeceo. Subir y bajar. ¿Veis? Vamos a quitar un poquito de zoom para que veáis como cabecea. Eso es. Y si no lo hacemos con esta, que lo vais a ver muchísimo mejor. Qué guapo, ¿eh? La potencia que tiene el foco es una barbaridad. Y el calorcito que va soltando esto también. Venga, volvemos otra vez con la pequeñaja. Lo ponemos otra vez en su sitio. Fijaos, ¿eh? Mi mano. A medida que va iluminando un poco. Y el pequeñito también se ve. Mira. Así se ve perfecto. Anda que no. Estáis viendo también la luz. Venga, hacemos un zoom. Para lo que nos queda. Bajamos un pelín. Venga, ok. Y ahora tendremos que afinar un poquito más ese cabeceo. Luego tenemos los macros, si tienes que hacer algún macro y demás. Y luego un reset para que se quede todo de fábrica. Y luego el 16 sería la lámpara. Bajamos. Ya está. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos... Vale, pues... Si necesitas también unos ajustes avanzados. Pues si tienes que invertir el paneo, invertir el tilt. Bueno, ya veis, ¿no? Un poquito. Bajar un poco así. Así lo vais viendo todo. Y lo puedes hacer otro reset. Ves, poner toda la configuración de fábrica. Pues también puedes hacerlo. Aquí entramos también en el estado. Te va a decir, pues, todo. Fijaos el tiempo de la iluminación, tiempo total. Bueno, esto está bastante bien. El tipo de error, si es que te da un error. Toda la información te la va a ir poniendo ahí. Y ya nos quedaría, pues, ver un poquito lo que nos interesa, ¿no? Los colores que hace, los efectos que hace, iluminación nocturna. Venga, vamos a poner esto de una manera que se vea lo mejor posible. Bueno, vamos a ir pasando por los diferentes colores. Ahora estamos en el cero. Vamos a ir subiendo. Ahora ya hemos cambiado. Aquí empieza a salir el naranja. Ahora, ahora el naranja totalmente. Un poquito de verde empieza a verse. Amarillo. Vale, era el amarillo el que entraba. Fijaos. Rosa. Verde. Blanco otra vez. El azul. Rojo. Amarillo. Y ya vamos a ir, pues, con las combinaciones. Potente. ¿Veis? Naranja. Como ahora, con este movimiento, ¿veis? Va pasando el color solo. Y ahora ya no estoy haciendo nada. Cada vez más rápido, supongo. ¿Veis? Exacto. Lo dejamos otra vez. En blanco. El estrobo también. Bueno, vamos a ir pasando, ya veréis. Ahora pegando el flasazo. A ver, más rápido. Estoy subiendo. Ahora ya va haciendo que no esté difuminado. Va a tardar un poquito. Estamos en el 105. ¿Veis? Más rápido. Más lento. Súper rápido. Y aquí ya a todo lo que da. Ya se queda fijo totalmente. ¿Qué más? El dimmer también. ¿Veis? Ahora estaría a cero. Voy subiendo un poquito. Va a ir abriendo poco a poco. Todavía no abre nada. 35, 38, 40. Ahora sí, en 100. A partir de 100 empieza a abrir. ¿Veis? Esto en 60. A ver. 68, 78. Empieza a abrir un poquito. Ya veis, poco a poco. Claro, esto con un controlador sería mucho más fácil. Con un fader. Pero bueno, estamos haciendo así manual. ¿Veis? Pa, 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 pa. Ahora va a abrir a saco. Y ya a cero. Pues se quedaría cerrado. Vamos a ver los gobos. Va. Entramos. 1, 2, 3. Ahora sería el 4. Empieza a hacer ahí una forma rara. Ahora se va moviendo. Más lento. ¿Veis? De un lado al otro. Hace este cabeceo. Se ha parado totalmente. 120. Vamos a ir pasando. A ver si nos cambia. Cada vez más rápido. ¿Veis? Más rápido, más rápido, más rápido. Locura máxima. A saco. Y volvemos otra vez. 160, perdón. A nos hace este tembleque. Vale, despacito. Rápido, rápido. ¿Veis? Muy rápido. Estos son los gobos. Vamos a dejarlo otra vez a cero. Ok. Bueno, ya veis que tenemos aquí un montonazo de opciones. También es muy interesante. A ver si lo podemos poner para que lo veáis. Vale. En la selección de escena le puedes decir el tiempo de la escena. Que quieres que dure. Vamos a ponerla, yo que sé. 6 segundos de escena. ¿Veis? Le damos escena 1, escena 2. Aquí pues programaríamos la escena 2. Ahora mismo está todo quitado. Escena 3, por ejemplo. No hay nada. Escena 4, 5, 6. ¿Veis? Y cuando volvamos a la 1, se vuelve a su sitio. Eso está genial. Bueno, vamos a dejarlo en automático para que veáis un poco la que va a liar aquí en el estudio. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien amigos, una auténtica maravilla como estáis viendo. Solamente hay uno, solamente hay uno aquí en el estudio y la que ha liado ha sido brutal. Os he enseñado también imágenes, pues fuera también, para que veáis un poquito cómo se veía en el exterior y en un interior un poquito más grande, para que veáis también todo lo que llega a abarcar esta potencia que tiene este pequeñajo. La verdad es que es un producto que me ha encantado, pues nada, agradecer a los amigos de Sheet por haberme enviado esta unidad y poder mostrarla aquí en el canal. Una colaboración bastante potente que hacía falta aquí en el canal, pues iluminación de calidad como este pedazo de minivean de 230 vatios. Una locura chicos, de foquito, como estáis viendo, imagínate esto, cuatro focos, cinco, seis, la que pueden liar es una locura. Y encima con una estructura bien puestos, todo bien programado, porque esto ya veis que tiene un montón de canales, lo vais a poder controlar perfectamente. En un futuro espero también poder hacer algún vídeo con un controlador, para que veáis también cómo programarlo y demás, que le des a cada botón y que te haga el efecto que tú quieras, momento de subidón, momento un poquito más tranquilo y demás, o depende de qué tipo de música estéis poniendo unos colores u otros, ya sabéis cómo funciona esto. Pues nada amigos, aquí tenéis un producto de muy, muy, muy buena calidad. La verdad es que me ha sorprendido para bien. No voy a decir pues que sacarle ni lo bueno ni lo malo, la verdad es que es todo bueno, quería decir, lo malo que se calienta, lógicamente se caliente, pero es un foco muy potente, va a gastar, el consumo pues también es potente, pero bueno, en comparación a su modelo anterior han mejorado muchísimas cosas, como bien os digo, el panel, yo que sé, el display, es todo mucho más accesible, mucho más fácil, el DMX, el fusible, o sea, está todo muy bien, no le vamos a poder sacar nada malo a este foco de los amigos de The Seed. Pues nada amigos, como siempre espero que os haya gustado, que os haya servido o simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regala muy like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.